Luis Arce, en su discurso por el 15 aniversario del Estado Plurinacional, indicó que además de la oposición, está surgiendo una nueva derecha encabezada por Evo Morales. Freddy López, parlamentario radical, desestimó estas declaraciones y añadió que este gobierno es la continuación de lo que fue el cuerpo gubernamental de Yanine Áñez. La nueva derecha está ahí con la continuación del gobierno de Lucho Arce. No nos olvidemos de que ahí, dentro de lo que es el grupo de dirigentes, que ayer incluso estuvo en su informe, han estado las mismas personas que han estado con Áñez, Maita, Huarachi y muchas personas. Entonces, ¿de qué nueva derecha habrá el presidente? La nueva derecha está ahí porque todo su informe ha sido simplemente de satanizar e indicar que es un tema de que quieren desestabilizarle, quieren acortarle el mandato. Lo único que ayer se ha dicho es de que va a haber golpe, de que ahí está la nueva derecha. Yo creo que ustedes tienen que mirarse en su entorno quién es la nueva derecha, quién son los que están en sus entornos y qué dirigentes hoy están velando por la lucha y por la situación de las organizaciones.